Bienvenidos a 90 Días o Menos, con ustedes los conductores más importantes de todo el mundo artístico del World in the Pesci por Chitres, con ustedes Daniel Woodman y Dario Varas. ¡Hola! ¡Hola! ¡Me gusta el tema! ¡Me enciende! ¡Me enciende! ¡Me enciende! ¡Más divina que nunca! ¡Es su mejor día, Daniel Woodman! ¡Hola! ¡Muy lindo! ¡No, no miramos, no miramos, espero que eso pueda estar lindo! ¿Pero cómo les va a todos? ¡Amo esta cámara, cuello, cuello, cuello! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ESTAMOS TENSOS DESDE AYER A LA TARDE PORQUE CON EL SEÑOR MARAZÍ, TETÓN MEDINA, TAMBIÉN CON DANIEL ROMER, GÓMAR RINALDI, PRESENTAMOS UN DEMO, UN PILOTO, PORQUE TENEMOS LOS DÍAS CONTADOS, QUEDAN 79 DÍAS DE ESTE PROGRAMA. Y NOS ENCANTA ESTAR EN EL CANAL, NO NOS QUEREMOS Y ENTONCES DIJIMOS A VER QUÉ PODEMOS INVENTAR, POR DONDE PODEMOS IR, LA PRUEBA FUE ALGO TEAM, ALGO RETRO, LO PRESENTAMOS Y LA RESPUESTA QUEDÓ COMO PENDIENTE. CONCLUSA, QUERÉS SABER QUÉ NOS DIJERON, QUÉ NOS DIJO LA GERENCIA DE ESTE CANAL? A VER, A VER, A VER, A VER, A VER, A VER. MIRA. A VER, A VER. ¿Lo viste? Lo vi, chicos. Esto atrasa el VHS, pero no importa el formato, no hay que... No, 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 el VHS se ve bien. Lo que atrasa es el contenido, chicos, 30 años atrasa. O sea, no sé, usalo, grabate otra cosa, si querés una película, te lo dejo, no sé, le podés un papelito, lo podés reutilizar para grabar algo, no, 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 no es esto, no va por ahí. Te dije que no era lo team, no era lo fresco, te dije que tenía que ir por otro lado. Dejános pensar. Dale, nos encanta, piensen, ideas, traigan, es lo que necesitamos. Dale, 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 piensen, chicos. Bueno, andá, vamos a pensar algo, listo, un placer, chao, chao. Hasta luego. Chao, chao, chicos, chao. Esto es un bajón, Barazzi, tenemos los días contados, encima nos bocharon el piloto, honestamente, te lo digo con humildad, para mí estaba buenísimo. Era muy bueno, era muy bueno, mirá. Hey, amigos, llegó la hora, llegó tu momento, esto es Pendex Zone, somos Dalia y Barazzi, y hoy te vamos a bloquear. Aparte, de verdad, te digo, pará, no es joda, me compré esas heladeras enormes, tipo, parecen un Barazzi, que metés el vaso, tiré el hielito, tacataca, tacataca, 18 cuotas, Dalia. O sea, yo de verdad no tengo guita, es corto, no tengo guita, no tengo guita, necesito un laburo, ya, ya. Se me acaba de ocurrir una hija genial, acompáñame. ¿Por qué no tocas la panza? Acompáñame. Bueno, pero no toques la panza. Dalia, andá más despacio, no me da el cuerpo, en serio. Esperáme acá, vos entrename acá, empecé a entrenar. ¿Pero qué es este lugar? Entrenate, ahora vengo. ¿Tengo que entrenar? Primo. Hola, primo, ¿cómo estás? Tengo una novedad, pero no lo vas a poder creer, un balbarte. Tengo oro en polvo para ofrecerte. ¿De qué me estás hablando? Un jugador nuevo, talentoso, grosso, fortachón, rápido en la cancha, todo. ¡Marazzi! Buenas. Opa. ¿Cómo te va? ¿Cómo te mancho? ¿Bien? Bien, vos, papá. Así como lo ves, tiene todo, todo, todo para triunfar, robusto, rápido, ágil, casi no tiene vida sexual, así que no vas a tener ningún problema con botineras, nada de eso, ni loquitas que se quieran aprovechar. Estás muy bien. Te hago una pregunta, ¿no es perfecto? Sí. ¿Jugás a la pelota seguido? No, en mi vida jugué al fútbol, ¿no? Toda la vida, toda la vida jugué al fútbol desde chiquito, sí, con mi viejo. ¿Y de qué jugabas? Y depende, Pequeño Pony a veces, porque me ha gustado, si no, un Batman, un super... Eh, mirá, papá, a ver si te queda claro, bebé, yo entregar Chucho Batista, entregar Ruggeri, es escuela conmigo, bebé, ¿no te entendés? Soy, 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 soy crespo, soy mi batistuta, soy yo, marador, soy todo el mundo, me sé Messi, gordo Messi, yo, ¿qué hacés, papá? Vamos, vamos, que en la cancha se ven los picos de la cancha, vamos, 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 la cancha, la cancha, la cancha, la cancha, la cancha, a ver, de compasto. ¿Qué haces, qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Corre, 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 a hacer la pelota. Un estalé, una aventura en più. Quel sogno que comincia da bambino. ¿Qué haces, qué? Pará, un segundito, macho. Papá. Sí, perdóname. ¿Te encantó? No, la verdad que no. ¿Por qué? No te ofendas, pero eso es un desastre, hermano, tenés los pies redondos, no tengo... Sí, papá, combina. Te muestro lo mejor que es hacer, déjame que te muestro. Dame un segundo. Todo, todo, todo. Diferente. ¿Y? ¿Qué onda? Dejame que vea a ver si puedo hacer algo. Conseguir algo. Ahí va, go, piensa. Pará, sí. ¡Y NOLO! Sos una estrella. No, no, la cara del chabón como diciendo el nuevo Messi del club, ¿entendés? No, 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 todo, todo. Un jugador único, ¿entendés? ¿Decí que me quedo o que me da laburo? Sí, aparte me deben mil favores mi primo. Mirá, ahí está, ahí está. ¡Primo! ¡Primí! Bueno, chicos, les conseguí el tema del laburo que necesitaba, está solucionado. Hay que pintar las tribunas. ¿Por qué no arrancan por la platea baja de esa? Vos permita también que me des un par de favores. ¿Eh? Toda la tribuna esa ahí que de cemento. Total, para madera ya está bordo. ¿Qué pasó? ¡Qué desastre! Me gusta el aplauso débil. ¡El aplauso débil! ¡El aplauso débil! ¡El aplauso débil! ¡El aplauso débil! Dejé todo, chicos, escúchame. De verdad, con este cuerpo es el mejor fútbol que puedo dar, la verdad lo digo. Eso es un desastre, gordo. Bueno, en primer lugar vamos a saludar a quien nos acompañe, vamos a desarrollar un ratito el vídeo. Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Muy contentos! ¡Tenía una camisa luceo! ¡Qué feo que te digan los pies redondos! ¡Está mal! Igual mi tensión hiciste buena. Ah, me dijo tus pies redondos yo remate con vida, como que combinaba con el cuerpo y dice... Igual no cerraban mucho los datos que daban, ¿no? Como que entregaron al Chichot Batista. No tenía ni idea. Es como que no te dan la edad, ¿no? ¿Generacionalmente? Bueno para defenderme, mientras todos me atacan acá, al costado mío, el glamour de la mía, dice el señor PORQUE ME SENTÍ MUY REFLEJADO CON TU ENTRENAMIENTO Y TU PRUEBA. YO LO VÍ JUGANDO AL FÚTBOL A RINALDI, ES VERDAD. CHICOS, ME CUESTA GACHARME, POR FAVOR. ME REETRENARON. JUSTO TRAJE ESTO. PARA DESPRENDER MI IMAGEN, SIEMPRE LO QUE TIENE QUE HACER PARA VERSE BIEN UNO ES HUNDIR A OTRO. HAGÁMOLO LOS DOS. NO, VAS A IR. BUENO, CONTRIO ESTO ACOMPANDO. VAMOS. YO NO ME IMAGINABA. SE ARMÓ EL PICADIDO. NO PUEDE PRECALENTAR, CHICOS. NO PUEDE PRECALENTAR, CHICOS. VENÍMOS POR FAVOR, ACÁ. YO TACO EL SEGUNDO ACÁ. ES ASÍ. ES ASÍ. ES ASÍ. ES ASÍ. ES ASÍ. ASÍ. YO VE UN PAR DE VIDEOS QUE LOS CHICOS HACEN ASÍ. MUY BIEN. ESO. MUY BIEN. Y ARRIBATE, CHICOS. PARA. Y DESPUÉS Y OTRO QUE HACEN ASÍ. MIRÁ. NO. SOÑADOS. UNO HICE. PERFECTO. ¿CUANTOS QUIERE QUE HAGA? TOS. MUY BIEN, RINANDY. MUY BIEN. TAMBÉ. SON DOS JUEGO. HIZO DOS JUEGO. AH BUENO CHICOS. ME DESPAINE. CHICOS. ME DESPAINE. QUENÍA VOTAR LAS SEBILIDADES DE DALEY PARA DEFENDERME UN POQUITO DE LAS MÍAS. LA VERDAD QUE SE LE PONÓ REGENTE. LA VERDAD QUE SE LE PONÓ REGENTE. PORQUE SI NO NO LO HAGO MÁS. NO. ESTUVE IMPRESIONALTE. ME ENCANTÓ. NO. NO, NO. APARTE SON 12. DOS REFERENTES DEL FÚTBOL. ME PARECE. BUENO, PERO APARENTEMENTE NO, EL TRABAJO NO FUE DADO. CON DALEY TUVIAMOS QUE ESTAR PINTANDO LA CANCHA. SEGUIREMOS VIENDO QUÉ VAMOS A HACER UNA VEZ QUE EL PROGRAMA TERMINE CON QUÉ VAMOS A LABURAR. AMIGO, YA SE ME OCURRIÓ OTRO PILOTO. DESPUÉS LO VOY A COMENTAR. PORQUE DIGO, UNO TIENE QUE SEGUIR REMANDO, TIENE QUE SEGUIR INTENTANDO. QUIZÁS LO DEL TEAM, YA ESTAMOS COMO UN POCO VIEJOS. SÍ, TAMBIÉN SE NOS PASÓ. LA FRASE QUE DIJO LA PRODUCTORA CUAL FUE? ATRASA. ATRASA TRES DECADAS. UY DURO. DURO. PERO SIEMPRE SE NOS OCURREN IDEAS NUEVAS, ASÍ QUE EN CUALQUIER MOMENTO VAMOS ESTAR PRESENTANDO OTROS PILOTOS AQUÉ EN LA GERENCIA DE CANAL. ME PARECE MUY BIEN. Y MENTAS PENSAMOS OTRAS IDEAS Y PORQUE ESTE PROGRAMA ES UN PROGRAMA QUE TIENE MOMENTOS DE SERIEDAD, EL MOMENTO DE PRESENTAR EL NO TE IMPORTA. AQUÍ. ¿CANSADO DE VER SIEMPRE LAS MIMAS NOTICIAS EN TODOS LADOS? ABRI TU MENTE A LAS NOVEDADES INFORMATIVAS. NO TE IMPORTA. EL ÚNICO NOTICIERO MUNDIAL, GRANDINO PUENTE, INCREÍBLE, MAJESTUOSO, DONDE ENCONTRÁ LAS NOTICIAS QUE MÁS SE INTERESAN DEL MUNDO. CONDUCIDO POR UN PAR DE DIFERENTES. EN VIVO PARA TODO EL MUNDO DESDE CANAL 9. Muy buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de No te importa, donde está toda la información que a usted le interesa Así es, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 24.22, 22, 22 grados La humildad no se siente y los vientos están bastante raros Las imágenes nos acompañan, 9 de julio, pseudo cargada Hay dos edificios en construcción, autopista, Buenos Aires, La Plata Para nada transitada, si tenés que ir para La Plata, comprar un alfajor o algo Está libre para que ocupes la ruta Excelente Darío, y vamos a arrancar con las noticias Vamos a empezar con la primera de esta jornada, adelante Así es, me encargo yo, se titula Máquina Expendedora Se vive en China, ya tenés la solución para la cena de esta noche Podrás adquirir en cuestión de segundos un cangrejo vivo de una máquina expendedora La traducción en vivo ¡Oh, pero qué lindo cangrejo! ¡Qué ganas de comérmelo! Quiero mirar, puse mi VT, 3, 4, a ver que me cae el cangrejo ¡Ay, me cayó el cangrejo! ¡Pero qué suerte tenieron! ¡Ay, qué abrigo está! Lo voy a abrir, lentamente ¡Ay, ay, ay! ¿Estará vivo? ¿Estará vivo? ¡Ay, me duele! ¡Ay, mirá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, se mueve! ¡Ay, no me lo... y yo me lo voy a manducar así como está! ¡Me manducó el cangrejo! ¡Ay, este es el cartel muy bonito! ¡Mirá, acá dice 100% riquísimo! ¡Ah, entende todo! ¡Clarísimo! Los cangrejos vivos tienen un precio de 1 peso 50 a 8 dólares Además, si por casualidad sacas un cangrejo muerto La empresa te regala 3 cangrejos vivos a modo de resarcimiento Y continuamos, por supuesto, con más información ¡Ojo al arte! nos dice la segunda noticia Leandro Granato es un innovador artista argentino de 27 años Que pinta cuadros, ¿sabe cómo señor? ¿sabe cómo señora? Llorando con sus propias lágrimas ¡Increíble! ¡Un espanto! Ahí le sacan una foto, le sacan a nada la foto ¡Y otra foto más! Él está llorando Parece que los cuadros de él se venden carísimos En España, en Europa, en otros países muy importantes ¿De qué países es oriundo? Argentino ¿Cómo se llama? Leandro, ¿lo quieren llamarlo? Leandro, un beso Sí, le mandamos un beso Mira, está llorando Pinta sus cuadros ¡Es la virgen que llora! ¡Mirá! ¡Pero qué aspira! Está resfriado Ahí se manda la pintura, señores ¡Ahí va! ¡Con los mocos lo hace! ¡Qué buen talento, chicos! ¡Impresionante! La virgen que llora sangre Impresionante el trabajo de Leandrito Que le mandamos un beso gigante Tenemos una obra que nos mandó acá ¿Podemos mostrarla? ¿A verla? Excelente trabajo Muy bien ¿Quién te lo hizo? Con el ojo Y en este no te importa Es el momento de darle el paso a él Que siempre tiene videos espeluznantes Que llaman mucho la atención de los televidentes Es el momento tuyo Teto Medina Bueno, vamos con esta noticia Que es Academia de Manejo para Perros Ahí tenemos esto Es una organización de adopción de mascotas En Oakland, Nueva Zelanda Que lleva lecciones Estas lecciones son para enseñarle a manejar a los perros Escucharon bien Los perros pueden manejar Los que logren a aprender a conducir Se presentarán en un programa de televisión Para presumir sus trucos Es una competencia entre perros Miren lo que es esto Les enseñan a manejar Y algunos dicen No quiero que se enoje nadie Que algunos perros manejan mejor que algún Dejémoslo Ahí está Estamos viendo el perro Mirá Ahí está diciendo Correte, nene No me... Se imagina la gente Bueno, ahí está Ahí lo vemos Y doble y todo, ¿eh? Como dobla Impresionante Excelente Está manejando un perro, chico Les falta mandar un texto y estamos Miren Demostrando que en algunas cosas Son más inteligentes que los seres humanos Maravilloso Música Qué puté, ¿eh? Qué puté No, no Por favor No, no Antes de terminar Te lo hicieron necesaria La palabra de él Es el momento De tus efemérides Daniel Gómez Renate ¡Adelante! Hablá, Daniel Un día como hoy Pero en 1896 Se creó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA ¿Quién? Se quedó mirando Hablá Un 13 de febrero, además Nació nuestra querida Soledad Silveira Feliz cumple, Soled Y Dani Martín, también Dani Martín, un besito ¿Cuál es la que está? Y por último ¿Eso es Dani Martín? Mete suspenso Uy, hay la pausa Qué cara Saludamos a todos los infieles en su día ¡Bravo! ¡Hola! ¡Digo! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón! ¡Me equivoqué! Sorry, sorry, córtala Mala mía Mala mía Habiéndose brindado todas las informaciones Es el momento de dar un cierre Y lo va a hacer esa Seductora como nunca Entonces, ¿saben qué, chicos? Nos vamos a despedir Hasta mañana En este mismo lugar No te importa Te mato Menos, menos, menos Te mato, te mato No te importa El único noticiero mundial Gran, inocuente Increíble Majestuoso Donde encontrás las noticias Que más interesan del mundo Conducido por un par de... Diferentes En vivo Para todo el mundo Desde Canal 9 Estas fueron las noticias En 90 y al 20 Perfecto ¿Cuántas noticias? Habiendo informado al mundo Que la verdad Le mandan mucha información Son las noticias Que aparentemente A todo el mundo Le interesan demasiado Me parece que vamos a seguir Con algo que nos atrae mucho A todos Es un móvil que pidió Dalia Tengo entendido Sí, por supuesto Porque es una forma Señora, señores Estamos muy estresados todos Y ella está acá Para ayudarnos Por eso cada tarde Nos da un par de tips Para que nos saquemos el estrés Fush, fush, fush Estrella Muy lindo ¿Cómo lo hacen? Cecilia Rupa Adelante, Cecilia Muy estresada Yo también Estoy como Dalia Pero muy estresada Leonardo Farai Como Hal Ayer Ayer Con la danza Con la bailoterapia Mirá Así como te meneo Bajé un poquito Pero hoy ya de nuevo Estoy nerviosa Y por eso vine Una vez más Encontré el lugar indicado Pero esto Posta, posta Acá estoy con Mi amigo Ya somos amigos Con Guido Que es el creador De este lugar Donde les quiero decir esto Hoy La rompo La rompo La rompo No Guido Hoy la rompo Hoy la rompemos todos Porque que vamos a hacer acá Guido Venimos a romper cosas A romper cosas Pero cosas como que Guido Lo que te de más estrés Por ejemplo Puedo agarrar este monitor Y hacerle Este televisor así Le doy pum Ese Teles Computadoras Teclados Lo que quieras Todo Y con eso Descargo Y quedo tranquila Exacto ¿Sí? Bueno ¿Cuál es? Quiero saber cuál es La sala donde rompemos todo Venga para acá Acá La sala donde rompemos todo Quiero que vean bien chicos Porque pasen por acá Miren cómo está todo Las paredes eran nuevas Pero bueno En este caso Entendé Entonces Mirá las paredes Estaba el revoque fino Y bueno Se vino todo abajo Vamos a romper en un rato Pero además Guido Contanos bien Para qué sirve esto Cosas que la gente Pueda entender en la casa Bien concretas Para qué sirve Mirá Como cualquier actividad física Que hagas Liberás endorfinas Liberás adrenalina Así que venís acá Rompés cosas Te pones como en un pico Y después bajás mucho Entonces eso está bueno Y te genera como una sensación De bienestar Ahí está Te genera bienestar Antes de romper todo Quiero saber Porque veo botella de vidrio Hay como una previa Tenemos que poner protecciones Exacto Tenemos que poner protecciones Es interesante ¿Qué tipo de protecciones? Mascarita Mameluco A la hora de romperse ¿Puede uno descargar? Obvio Es la idea Es la idea No, 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 no Yo sé mucho que lo practico Te calmas un poco Te voy a despeinarte No, no, sí que no Pero que se calme, Dania No puede pasar esto en vivo Chicos, control Control Siéntese Tranquilo Lo despeinarte todo Arreinar Bueno Mientras de ir en realidad Y quedate abajo Che, pará Lo voy a peinar Seguí con el programa Pero no era para pegarse en cámara Llega un momento muy esperado Porque por suerte Mucha gente Nos describe Twitter Y esas cosas Sí Y tenemos algunos mensajes Porque nos encanta leer Me hace acordar Cuando yo era chiquita Y viste que mostraban Los dibujitos de los niños Y yo mandaba dibujitos Entonces Ahora ¿A qué programa mandaste dibujitos? Caros y un Arizona ¿En serio? ¿Qué dibujaste? Nunca me lo le hicieron ¡Ay, por qué! ¿Nunca me lo le hicieron? Le vamos a poner un dibujito a Daria Mañana Bueno, nunca me lo mostraron Mañana voy a traer mi dibujito Porque lo que quedó ahí En el trauma Che, no, pero de verdad Queremos agradecer a todo el mundo Porque nos hace un aguante Por las redes sociales Increíble Ya sea Facebook, Twitter Nos tiran la mejor La peor como sea Pero están viendo Están participando Amo decir esto Pero más de una vez Fuimos Trendy Topic Cosa que me encanta decir El día de las patinadoras Sobre todo Ese sobre todo El día de las patinadoras Este todo el día recibe Un par de mensajes En 2012 Chicos, ¿qué es? ¿Cómo que es Trendy Topic? No, los camarógrafos Tardón Chicos, ¿cómo que es el tema Que tú vas a ver en Twitter? Contar la amistía que no entiende Contar la amistía que no entiende Escuchame vos, tía de Rinali El Trendy Topic ¿Qué es este? Que significa que es el tema Que se le pone un hashtag Un numeral adelante Del tema del que más se habla ¿Eh? No entendiste nada Pero bueno, vamos a agradecerles Leyendo los mensajes Que ustedes nos mandan Vamos con el primero Dale A ver, a ver, a ver Arroba 90 días o menos No se vayan nunca, genio Necesitamos alegría cada tarde Dalia Soy tu fan Te sigo desde AM Y en el cable también te veía Ay, gracias Es parática, en serio Mariela Mariela López Hermoso Así es También nos escribe Clued Salaza Dice Darío Barazzi Esperando 90 días o menos Las pelucas Sabarazzi Guía Dani Rinaldi Oficial Les quedan súper Ay, es verdad Esta es una Muy bien Seguimos Acá tenemos otro 90 días o menos Lo dice Marcelo Villanueva Quiero una camisa de teto Escucha, no hay ningún problema Ahí está Algo para la gente de Tucson Te mandamos una Listo Perfecto No, chicos Ese no Dani Acá escribe Marcelo Villanueva Dice Bueno, arroba 90 días o menos Conduzca Popochi Ay, Popochi Para voces Sí, la verdad es una falta de respeto No, pero para Aflojemos que los chicos La verdad Una cosa es que dijamos A mí me parece perfecto Nombrarlo todo Pero cortemos con el tema de conducción Porque el pibe es mucho más fachero que yo Tiene cuello Todas las medidas que quieren dar Entonces no jodamos Porque a mí me costó mucho estar acá Dalia me elige claramente ¿Pero si sabías que a Popochi? No sé ¿Sabes que no sé? Hay duda Yo no, no, no No quiero ser agresivo Ni quiero generar rispideces Pero yo la verdad Secate un poco el gozo Nunca pensé Nunca pensé que Popochi Tenía la facha que tenía No, no, no quiero Yo te lo dije, gordo Te canta Vos la Yo lo escuchaba como voz en off Y escuchaba una voz así Ay, eso no, eso no Se pudrió todo No, 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 vení Competencia Se pudrió todo Vení, bebé Bácatela Bácatela Dame esta que me quita cuello Dame esta que me quita cuello De arriba, de arriba Esta, esta que me quita Como si no le pegues, eh Dalia, pedí caras Pedí caras y Bueno, bueno, bueno A ver, gente calienta más Qué sexy Qué sexy de Baracia, a ver Ya, sí A ver Gana, eh Ay, córrele, caliés Cara sexy de Popochi ¿Qué sexy de Popochi? ¿Qué sexy de Popochi? Sí, claro Bueno, Popochi es en serio Hace boquita ¿Qué hace eso, mío? ¿Eso es mi boquita? No, no, no A ver, cara de Soy re macho Re macho Chicos, qué tatete Uy, qué rudo sos Digamos qué cara de hombre Es re salón, eh Muy bien Y cara de rudo De Popochi No, no No, chico Uy, ceja Rashi, muy rashi Ah, muy caras Cara de No, no Pero con esta desempatamos Cara de Soy el mejor Yerno, se dice El mejor yerno del mundo A ver, para así Cara de yerno Los dos ¿Quién cara? Que sea cara de chupamedia Mira, Popochi da re lindo yerno Bueno, ya está Dania, ¿cómo es esto? ¿Te dan un cuerpo lindo y me cambia? Bueno, queridos, mañana no lo dejen entrar al canal Vamos a ver cómo sigue esta situación Pero ahora sí, vamos a ir un TEP que estuvo armando la producción muy copado ¿En serio? Muy copado Muy bien Y vamos a enterar en qué se parecen Compartilo con vos A ver de qué se trata Vamos a probar una nueva sección ¿Qué tienen en común? Y debutamos con vos en esta sección ¿Qué tienen en común? Por ejemplo Daniel Gómez Rinaldi y Wanda Nara Daniel Gómez Rinaldi ¿Qué tienen en común con Wanda Nara? Uh, que hicieron video por los dos Vamos a Rinaldi ¿Y qué tienen en común con Wanda? Con Wanda Nara Nada ¿Qué tienen en común Darío Garazzi y Carmen Margueri? Son... Son re gordos los dos ¡No! ¡No! ¡Felo! Vengan todos así para arriba Todo medio raro ¡Gordito! El Teto Medina que estáis mirando Y Silvio Soltán Lo que cantan Cantan los dos Y Soltán canta tango Otro del Teto Medina El que dice que canta Un tema No sé cómo que canta ¿Qué le pasó a la voz? Yo que sé dónde va Cómo vive Cómo se llama Chica de humo Lo único que sabe ¡Venga! 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 Una pregunta para el Teto Pregunte ¿Cómo se te ocurrió Cómo compusiste Mi chica de humo? No es de Anuel Eso no es componer Eso no es componer Es de un mexicano El chico lo bailaba El chico lo bailaba Y después te... Se rompe un mito Me rompe un mito Minuto Yo no sé si es muy complicado ¿Puedo pedirle a vos Poner un poquito el tape De vuelta Aparte de la señora Que habla del Teto Porque esa voz Es inmolvable Mientras tanto Mientras tanto Te quiero preguntar Porque él nos contaba Que se parece a Silvio Soltán Pero además que vos estuviste Yo lo reemplacé acá en Canal 9 Cuando él se fue Feliz Domingo Entre yo ¿En qué año? Y 95 Ahora sí lo estaba Yo te re miraba Teto Preston estaba Preston estaba Todo el mundo lo miraba al Teto Como vamos a mirar de vuelta El tape ¿A qué tiene de común? ¿Qué se parece? Chicos Yo no lo terminé de entender Quiero escuchar esa voz de vuelta A ver A ver Vas a Rinaldi ¿Y qué tiene en común con Wanda? Con Wanda no Nada ¿Qué tienen en común Darío Garazzi Y Carmen Margeri ¿San? ¿Son re gordos los dos? Nada ¿Pelo? ¿Pueden ser? Peñan todo así para arriba Todo medio raro Gordito El Teto Medina Que estáis mirando Y Silvio Soltán Los que cantan Cantan los dos ¿Qué canta Soltán? Sí, Soltán canta tango Otro del Teto Medina El que dice que canta Un tema No sé cómo que canta Chica de humo ¿Eh? Yo que sé dónde va Cómo vive Cómo se llama Chica de humo Es lo único que sabe Tengo una carrera de cantantes Que me la quieren arruinar En este programa ¿No? No 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 Llegó la señora del estudio Lo único que canta Tengo el Teto Medina Tengo 24 cantantes A ver, cantá una más Bueno Té, trescientos Inútil Acá está, mirá Dale Té, trescientos Té, trescientos No, no No, no No, no Tengo un dibujo Acá Teto, teto Es un tema Estreno Estreno Año Gané el centro 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 Gané los tetos ¡Hacemos los tetitos! Los tetos, vamos Un tema diferente ¡Canta, Nito! ¡Canta! ¡Canta! ¡Ya fue Monch! ¡Qué más! No quiero hablar de este tema ¡Canta, Nito! ¡Avamos de esta coro! ¡No es la misma! Marcala, dale, dale ¡Vamos! ¡Canta, Nito! ¡Ella se sienta en la correa! ¡Hasta en la correa! ¡Es la barrea! ¡A nadie me espera! ¡Vamos! ¡Canta, Nito! ¡No entiende! ¡No entiende! ¡No entiende! ¡Se enciende! ¡Ella se sienta en la correa! PORQUE NOS MUDAMOS JUNTOS, DESPUÉS CONTAMOS. ESO LES QUIEREMOS CONTAR, PERO LO VAMOS A CONTAR LA SEMANA QUE VIENE. ME HABÍAN DICHO ALGO. BASTA, ANTA CON LO TUS. CHICOS, ESTÁ EL INVITADO ATRÁS DE ESA PUERTA QUE VEN AHÍ. NO. ESTÁ EL INVITADO, ESTOY EMOCIONADA. NO DIGAN NADA. EN UN RATITO NADA MÁS VAN A SABER QUIÉN ES. ES CANTANTE, ES ACTOR. ES MODELO. ES INTERNACIONAL. ES INTERNACIONAL. ES INTERNACIONAL. LE DI UN BESO A UN RECONTRAFAMOSO. TOTAL. LO CONOCE. ES COMO QUE TODOS LO CONOCEMOS HACE 20 AÑOS. POR LO MENOS. EN UN RATO LE VAMOS A ABRIR ESA PUERTA. CHICOS, UN SEGUNDO, LE QUIERO MANDAR UN SALUDITO A UN AMIGO MÍO QUE SE LLAMA GASTÓN MOSCARDELLY. POR SU NOMBRE SE DARÁN CUENTA QUE EN SU VIDA TODOS QUIEREN TORNO AL TINERO. ÉN ES DE LA PLATA, TIENE UN HIJO QUE SE LLAMA LUCA Y SI TIENE OTRO TAMBIÉN LE QUIERE PONER LUCA SI TIENE DOS LUQUITAS. ¿SABEN QUÉ LE ACONSEGO? YO SIEMPRE A MOSCARDELLY QUE PRUEBE CON QUIÑELA PLUS. CON QUIÑELA PLUS TENÉS UN POZO MÍNIMO ASEGURADO DE UN MILLÓN DE PESOS Y PODÉS GANAR CON 8, 7, 6 Y 5 ACIERTOS. LOTERÍA DE LA PROVINCIA. ¡AY, QUÉ NERVIÓS! QUÉ NERVIÓS! QUÉ PASA? NO, NO, NO. SIGUÓ, SIGUÓ, SIGUÓ. TRANQUILA, TRANQUILA. TRANQUILA, TRANQUILA. VAMOS. YO, VOY A ABRIRLE LA PUERTA. TRANQUILA. BUENO, YA VA. YA VA. QUÉ ANSIOSO ESTE CHABÓ. QUÉ ANSIOSO, QUÉ. QUÉ LITA ESTÁ DALIA, CHICOS. ESTÁ. AH, SI ESTÁ CHICOS. DALE, DALE, DALE. ESTÁ, ESTÁ, ESTÁ. ABRÍ. RECIBAN CON UN OVACIÓN UN FUERTE APLAUS PARA AL SEÑOR PABLITO RUY. VOLVERÉ A INABORARSE. ENTONCES. ABRÍ. TRANQUILA. SIGUÓ DE FESTI LINDO, PRESTIGIOSO PROGRAMA INFANTIL DE LA DÉCADA DEL 80. POR SU CAMBIO DE A VOZ, LOGRÓ ABRIR DIARIAMENTE EL CICLO E INCLUSO LLEGÓ A PRESENTARSE EN EL TEATRO COLÓN. A LOS 14 AÑOS, SE HIZO POPULAR CON SUS ÉXITOS, OH, MAMÁ, Ella me ha besado, sol de verano y orgullosa nena, entre otros. Participó de prestigiosos realities, tanto en la Argentina como en el exterior. Hoy nos visita, en 90 días o menos, Pablo Ruiz. ¡Qué enamorado! ¡Qué enamorado! ¡Felicito! ¡Ay, cantanos! ¡Qué impresionante! ¡Qué barbear! ¡Qué arrecaje, barbear! ¡Qué barbear! Vos estabas sentado ahí atrás, ¿y qué sentías? Eh, mucha emoción. ¡Verdad! ¡Verdad! Perdón, ahora he sentido envidia por cómo canto. ¡No, no sabés! ¡Por ahí viene enojado por él! ¡No, no, no! ¡Por qué viene enojado por él! ¡Te gusta el dúo! ¡Lo vamos a probar! ¡Para, para, para! ¡Tengo entendido que hicieron gira en algún momento juntos por la ciudad de Córdoba! ¡Exactamente! ¡Mira el dato que te tiro! ¡Para mí es un honor, para mí es una humillación por la gente, así que lo que no! ¿Qué tal? ¿Dónde estuvimos? En Córdoba, en Córdoba. No me acuerdo que... Te hago una pregunta, ¿alguna vez te pasó de estar sentado en un programa, o invitado a algún lugar, y que lentamente quieras retirarte del lugar? ¡Sí! ¡Oy, Pablo! ¡O sea, yo lo he visto! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo lo he preguntado que te fue a gustar! ¡Voy a estar con usted! ¡Exactamente! ¡Pablito, la pregunta real es, ¿qué estarías haciendo si no estuvieras acá ahora, en este momento? ¿Qué estarías haciendo? ¡Y en el gym, poné! ¡Bueno, no todos hacemos eso! ¡No, llenaste, sí! ¡Ay, Pablito! ¡Sí, voy, voy, voy al gym! ¿Te cuidas mucho o sos de entrenar de cuarto con las comidas, con todo? Me cuido, me cuido con las comidas, este, aparte, nada, hay que estar bien. ¿Tuviste etapas de alechonado? Estuve etapas de gordito, cuando era Pablito Ruiz, claro, yo lo conocía ahí, alechonadito. Tenía mi buzardita ahí, importante. ¿Y vos llegaste a estudiar algo en particular o hacés algunos cursos? No, dejé... ¿El secundario no te lo hemos terminado? No, no, no. Ni la primaria. Pero... No, te lo he dicho. ¡Qué mala voz! Golpealo, golpeé tú. No, no. Pero está bien, en el secundario dijiste la verdad, se está armando tú una carrera artista, lo que me gusta es cantar, me gusta el escenario. Segundo año empecé y... Y bueno, en cualquier momento lo terminamos. En cualquier momento lo terminamos. ¿Hiciste cursos de canto? Tengo muchas ganas, sí. ¿Hiciste cursos de baile, de algo, referido al artículo artístico? Bueno, estudié actuación, estudié canto toda la vida, sí, o sea, la verdad que me encanta, me encanta. Pero, no, pero tengo muchos planes de terminar la secundaria y poder hacer una carrera, me encantaría hacer una carrera. ¿Qué te gustaría estudiar? Y no sé, arquitectura, me gusta mucho. Ah, mira. ¿Qué importa la arquitectura? No sé, porque me gusta, que tiene que ver mucho con el arte. ¿Te gusta con el diseño? El diseño, exactamente. Me ha escopado, Pablito. Y vos de chiquito querías parecerte a alguien, tenías así como un referente. Si me tirás encima, a mí me voy bien. Al teto me di, ¿no? ¿Verdad que sí? Como cantante creo que... ¿Qué te lo van a tener a la misma edad? ¿Qué te lo van a tener a la misma edad? ¡Esta es tan soberano! Pará. No, él ni los 40 piso todavía. ¿Eh? Él ni los 40 tocó todavía. No. No. Es un bebé. Es un bebé. Chicos, de peso y de edad no se habla en este programa. Muy bien, muy bien. ¿Qué parás? Si estamos contigo. Gracias, bebé. Bien, muy bien. ¿Idolatravas a alguien? Sí, Luis Miguel lo escuchaba mucho, chiquito, a Rafael Acarraga. ¿Tenías posters? Se ríe el sol. ¿Qué sentiste yo o no? No, todos éramos fanáticos de Rafael. Nosotros también. Yo también. Yo también. No, no es chiquito para mi amor. No, no es chiquito para mi amor. Todos hacíamos, todos. ¿Y los bailarines de Rafael Acarraga? Los bailarines que tenía con... Claro, se casó con... No me acuerdo. ¿Los bailarines? ¿Te acuerdas con los peliquitos? Bueno, no, pero me gustaba mucho, qué sé yo, veía los parchís, lo fui a ver una vez a TC, también, así que me encantaba. Pero ella no cantabas, ¿vó? Sí, sí, sí. No, 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 era mucho antes. Y una duda, ¿cómo fue el tema? Porque el tema que fue furor, que rompió con todo, fue Wow Mamá, ella me avisaba Wow Mamá. Sí, sí, sí. ¿Quién, cómo fue el tema de componer el tema de ese? Bueno, lo escribió Rubén Amado, que es un compositor súper conocido, escribió los primeros temas de Luis Miguel también. ¿Entre nosotros? Sí, sí. ¿Dónde estás, Rubén? ¿Qué me está ocurriendo? Ahora es cámara, Rubén, ¿cómo te va? Rubén, felicitaciones. Ok, sí, está willing. Rubén ganó mucha plata que yo. Sí, claro. Sí, claro, al ser autor... Pero, ¿cómo fue que se conocieron? No, bueno, nos conocimos por la compañía scenográfica, por Emi, porque él, bueno, había hecho el éxito de Luis Miguel, y, bueno, querían crear otro nene que compitiera o que siguiera los pasos de Luis Miguel, y bueno... Y ahí lo conocimos en... Muy bien. ¿Y te gustó el toque? ¿Te gustó? Dijiste, ay, qué temor, me encanta lo que no sea. Sí, sí, la verdad que... Última pregunta antes de ir con el momento, Dalia, que son preguntas un poco más fuertes. Sí, sí. ¿Sabaste esta cosa de él, chico, que desde muy pequeño arranca con todo el éxito? ¿Cómo hiciste para mantenerte con los pies en la tierra, no descontrolar? Digo, hoy te vemos bien, Radiante. Bueno, sí, descontrolaste. La verdad que esa era la pregunta. No, pero está bien, hoy te vemos acá, tenés ganas de estudiar. Digo, ¿cómo hacés como para mantenerte con los pies en la tierra y que la fama, la de antes y la de ahora, no te huele? Bueno, ¿qué hice? Yo creo que lo primero fue la crianza, lo mejor que tuve fue la crianza de mi familia, de mi madre, que siempre me ha mantenido con los pies sobre la tierra y enseñarme mucho lo que es el respeto y todo ese tipo de cosas, ¿sabes? Yo creo que he tenido mucho amor en mi ámbito familiar y eso me ha... ¡Emoción! Me ha hecho una persona muy consciente, muy... no sé, sensible, sencilla... ¡Qué! ¡Se nota, se nota, se nota! ¡No lo hagas, no lo hagas! Pablo, y los chicos que son re artistas como vos, ¿viste? Ay, para, para, me gusta esta música. Sí. Los chicos que son re artistas así como vos, que tienen esas inquietudes por bailar, cantar, ¿qué les recomendás a sus mamis? ¿Que los lleven al casting o que no los lleven al casting? Que los lleven, pero que no dejen de lado también la escuela y todo eso, que por ejemplo yo hoy en día, te digo, no sabe sumar. O sea, que no eran como tu mamá. Sí. O sea, que no eran como tu mamá. No, pero lo que pasa es que yo ya a los 13 años era incontrolable. O sea, ya no había un mamá. Tenía un éxito. No, pero la carrera tal cual, la carrera era un... chicos, era un fenómeno. Terrible, ¿no? Totalmente. A los 14, sí. Y lo sigue siendo. Bueno, quiero choves, quiero choves, quiero choves. ¡Bueno, chavos! ¡Chavos! 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 Bueno, chicos... ¿A vos? ¡Chavos! Están generando un monstruo. ¡Ay, Dabia, por Dios! ¡No hay debate! ¿Para qué la alargaste, ruso? Síganme, dale. ¿No me largo? Un saludo a mí. ¡Vamos con el choves, por favor! ¡Pablo Ruiz! Seguís con el pelado, ¿no? Sí. ¡Sí! ¡Sí! ¿Con qué cantante te sentís más identificado? Y ahí van las opciones. ¿Con Ricky Martin? ¿Con Ricky Maravilla? ¿Con Alex Sergi? ¿O con Ozzy Oswald? ¡Pi, pi, pi! ¡Con Ricky Martin! ¡Bravo! ¿Por qué? ¿Por qué lo festeja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. Bueno. Perdóname que me meta. Ah, una anécdota. ¿Qué conto él? No, no, que la cuente. ¿En la fuente? Sí, todos sabemos. Sí, en lo que nos dimos de un pico, todo el mundo lo sabe. ¿Quién no se dio un pico? Sí, jugando al semáforo, a la botellita, eso. ¡Ay, qué suerte! ¿Y dónde estábamos jugando al semáforo con Ricky Maravilla? ¿Qué está él? ¿En Rami? ¿Pero le dan la vuelta a la botella? ¡No, para! Chicos, ordenémoso, ¿no? ¿Pero dónde estaban jugando con Ricky a la botellita? ¿En su departamento? ¿En Urlingham? No, estaba... ¿Los chicos de su lado estaban...? ¿Y todos los músicos jugaban a la botellita? Estaban las bailarinas... Vanás sin duda. Había hombres y mujeres. Pero contexto, vos fuiste a cantar y te dijeron... No, estábamos en una fiesta. Ah, fiesta. En lo de Ricky Martin. Se tenía una botella. ¿En serio? ¿En serio? Sí, se tenía una botella. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Sí, a los 16 es un juego. O sea, lo podría denunciar con una cosa sexual. ¿Qué sé yo? No. ¿Y Ricky tiene dos más que yo? No sé cuánto tiene. ¿No es muy grande? No. ¿Y pintó botellita? Claro, y pintó semáforo, viste. Ah, sí, sí. ¡Mírala! Me encantó. Es divertida. Y bueno, una cosa lleva a la otra y de repente... Y bueno, teníamos un par de tragos en sí. Claro. Dale. ¿Ahora viste una botellita de Rinalda? Mira, acá está. ¡Ay, te toca! Un beso. ¡No! 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 Bueno, chicos, vamos con la siguiente pregunta. Esto lo hizo la producción, yo no, ¿eh? Si tuvieras que pasar una noche con una chica, ¿con cuál de las siguientes elegirías? ¡Mmm! A ver... Luisana Lopilato. ¡Ah! Gaby Sabatini. Me gusta. Luciana Salazar. ¿Quién es la última? Siguiente. ¿O Anacleta Van der Vele? ¿Quién es Anaclet? Una prima mía. ¡Gracias! ¡¿Qué haces Anacleta? ¡Ahora va! ¡Ahora va! ¡Ahora va! ¡Ahora va! ¡Ah! ¡Ahora va! ¡Ahora va! ¡Ahora va! ¡Ah! 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 LUCIANA SALAZAR. NO, NO, CON LUCIANA SALAZAR. ¿LUCIANA SALAZAR? PORQUE ME GUSTA. ME DIVERTIRÍA EN LOS VLOGOS. BUENO, BUENO, BUENO. SIGUIENTE PREGUNTA, PABLITO RUIZ. SI TUVIERAS QUE DEDICARTE A OTRA COSA, TE DEDICARÍAS A PILOTO DE AVIÓN, MAESTRO JARDINERO, STRIPPER O PANELISTA DE UN PROGRAMA DE CHIMENTOS. QUÉ DIVERTIDO. AHÍ TENÉS LAS OPCIONES. NO, YA DIJE ARQUITECTO. BUENO, ESTAS CUATRO. TENEMOS PILOTO, MAESTRO JARDINERO, STRIPPER O PANELISTA. PANELISTA. ¿ACTOR PORNO TE GUSTARÍA? LLAMADO A LA SONIDARIDAD. PILOTO ES ÁNGEL DE BRITO. TE GUSTARÍA SER STRIPPER. YO PROPONGO, YO SÉ QUE ES MUCHO, PERO PODRÍAMOS PONER UNA MÚSICA Y VOS MÍNIMAMENTE MOSTRAR UN PAR DE PASOS COMO STRIPPER. MIRA, SE PUEDE HACER ESO. MIRA, YA QUE LA NENA LO HACE. VAMOS. EN ESTA MUCHO, MUCHO, MUCHO. MIRA, MUCHO. MUCHO. BUENO, MUCHO BIEN. MÍRAMOS. . BUENO, BUENO. CHICOS, LO VÍ A PABLO Y ME ACORDÉ QUE CHANUN TATIC EN MAGIC MAG IDÉNTICO LO HACEN. IDÉNTICO. AH, QUÉ BUENO QUE ESTÁ CHANUN. CHANUN TATUM. CHICOS, PERDÓN QUE INTERRUMPA, PERO LA GENTE ESTÁ PIDIENDO EL STRIPPER DE BARACI. VAMOS, VAMOS. TIRÁMEME. TIRÁMEME MÚSICA. ES MARGIC MAG. CHÉ, PARECE QUE ESTÁN PIDIENDO EL STRIPPER Y GARCÁTICO. VAMOS Y SEGUIÁN. MI DIÓ, MI DIÓ, DARIÓ. MI DIÓ, CHICOS. TENGO MÁS PREGUNTAS, PABLITO RUIZ. SI TUVIERAS QUE DAR UN RECITAL, UN MEA RECITAL, ABRÍ TUS OJOS, SOÑÁ, ¿QUÉ TE GUSTARÍA? SI YA LO DIÓ, DALE, ALGUNA VEZ CANTÓ DE LA TEQUE. YA SÉ, PERO AHORA TE LLAMAN, MANIANA TE TIENEN QUE LLAMAR A UN LUGAR DONDE NUNCA CANTASTE. TE VOY A DAR CUATRO OPCIONES. TE GUSTARÍA QUE SEA LA CRINFIELD, ¿CÓMO? DESPUÉS VA. EL FESTIVAL NACIONAL DEL CHAMAMÉ. COSQUIN ROCK. O ROCK IN RIO 2014. APA. AY, NO SÉ. ANASA. UNA PREGUNTA DIFÍCIL. ROCK IN RIO. NO, LLAKRINFIELD. VOS SON LLAKRINFIELD. Y TE ENCANTARÍA SUBIRTE AL ESCENARIO Y COMPARTIMOS. Y CANTAR CON DEL GUETTA, CLARO. DESPUÉS DE CANTAR CON DAVID, JUGARÍA LA BOTELLITA? SÍ. MUY BIEN. Y PARA TERMINAR ESTE MOMENTO ÚNICO DEL PROGRAMA, ¿QUÉ TE MOLESTA MÁS? ¿QUÉ TE DIGAN PABLITO? QUE TE PIDAN QUE CANTES OH, MAMÁ PERMANENTEMENTE. QUE TE ATAQUEN PERROS ROT BOILER. O QUE NO TE CREA LA ANÉCDOTA CON RICKY MARTÍN. ¿QUÉ TE JODE MÁS? NO, LO DE LOS ROT BOILER. Y CON ESA RESPUESTA NOS DA UN PIE INCREÍBLE PARA PRESENTAR ESTAS IMÁGENES PORQUE APARENTEMENTE PABLITO RUIZ HIZO DE TODO. HIZO DE TODO. AHORA PARA ME INFORMAR QUE ANTES EN ESTE TAPE TENEMOS UNA SORPRESITA PARA PABLITO. SORPRESA PARA PABLO Y LA MESA. A VER. A VER. AHORA. ¡Suscríbete! ¡Es un temazo! ¡El teto tiene el mismo combo! ¡No se sabe la letra! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo, Pablo! ¡Bravo, Pedro! ¡Bravo, Pablo! ¿Dónde era esto? ¿Dónde era esto? ¡Bravo, Pablo! Si quieren, en este momento podríamos pasar abajo el teléfono para contrataciones. ¡Me encanta! ¡Vamos a cuidar al artista que está hoy! ¡Por supuesto! ¡Por eso queremos que... ¡Pero pará, pará! ¡Antes de que cante! ¡Habiendo dado el pie recién con todo el tema de este supuesto con unos perros en un evento, en un reality en otro país, aparentemente Pablito se animó, se mandó y esto fue lo que pasó. ¡A ver, a ver! ¡Vamos! 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 ¡Ya lo ha besado! ¡La recreación en vivo! ¡Ahí está! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se acabó! ¡A ver! ¡Vamos! ¡A ver qué pasa sacarle! ¡El perro lo me da! ¡Que respire! ¡Sacale el... Es un Rob Wilder! ¡Muy clara con caballo! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! Chicos, yo no entiendo. ¿Qué perro? Chicos, yo no entiendo por qué lo atacó, porque Daniel no cantaba. Y el perro se le ataca tampoco. Chicos, le quise poner el cuerpo, quise vivir la experiencia. Ay, ¿qué te sentiste? Me sentí Pablito Ruiz por un momento. ¿Quién jugó a la botellita? Dale, dale, vamos todos. Fue un placer, Pablito Ruiz en ERTE, pero antes de despedirlo, antes de despedirlo. ¿Qué vas a hacer? Yo tengo ganas de cantar algo. Y obvio, tienes un Dalia. ¿Vamos a cantar? Sí. ¿Cantamos todos? Dale, vamos a cantar. Dale, Pablito. Elegí vos. Es una obra de arte. Es una obra de arte. Voy a dar un consejo. Voy a dar un consejo y ahora nos vamos a tirar. Nos organizamos tirantes. Mi hijo tenía un programa de radio que se llamaba Fuera de Rutina. Disculpa de otra gente. No pasó nada. Vamos, Dalia. Y ahora sí llegó el momento más esperado. Son años de mi vida tratando de presentarte a vos, así que te presento, Pablito. Y dejás todo. No lo toques, Dalia. No se pasa. No, no. Historias desapercibidas, me dicen. Total. Así que una ovación para él, el único, Pablito Ruiz. ¡Vamos! Enamorarse es una obra de arte. Arrancó. Es el dueño del mundo a cada segundo, vivir cada instante. Volver a enamorarse es una obra de arte. Es lo mejor que nos queda, sumamos la apuesta, es tiempo de amarse. Yo me muero de amor si te veo pasar. Por favor, date cuenta que te quiero amar. Volver a enamorarse es una obra de arte. ¡Vamos! VAMOS A PASAR POR MUCIMUNDO CON BARACIOS. VAMOS A PASAR POR MUCIMUNDO CON BARACIOS. VAMOS A PASAR POR MUCIMUNDO CON BARACIOS. VAMOS A PODERNOS TODOS. PORQUE NOS MUDAMOS JUNTOS. DESPUÉS CONTAMOS. ESO LES QUEREMOS CONTAR, PERO LO VAMOS A CONTAR LA SEMANA QUE VIENE. ME HABÍAN DICHO ALGO. BATA, DALE. ANTA CON LO TUS. EN UN RATITO. CHICOS, ESTÁ EL INVITADO ATRÁS DE ESA PUERTA QUE VEN AHÍ. NO. ESTÁ EL INVITADO. ESTOY EMOCIONADA. NO DIGAS NADA. EN UN RATITO NADA MÁS VAN A SABER QUIÉN ES. ES CANTANTE. ES ACTOR. ES ACTOR. ES MODELO. ES ACTOR. ES MODELO. ES INTERNACIONAL. ES INTERNACIONAL. ME DI UN BESO A UN RECONTRAFAMOSO. TOTAL. ES COMO QUE TODOS LO CONOCEMOS HACE 20 AÑOS. POR LO MENOS EN UN RATO LE VAMOS A ABRIR ESA PUERTA. PORQUE AHORA. CHICOS, UN SEGUNDO. LE QUIERO MANDAR UN SALUDITO A UN AMIGO MÍO QUE SE LLAMA GASTÓN MOSCARDELLY. POR SU NOMBRE SE DARÁN CUENTA QUE EN SU VIDA TODO Gira EN TORNO AL TINERO. ÉL ES DE LA PLATA. TIENE UN HIJO QUE SE LLAMA LUCA. Y SI TIENE OTRO TAMBIÉN LE QUIERE PONER LUCA. SI TIENE DOS LUQUITAS. ¿SABEN QUE LE CONSEGO YO SIEMPRE A MOSCARDELLY? QUE PRUEBE CON QUIÑELA PLUS. CON QUIÑELA PLUS TENÉS UN POZO MÍNIMO ASEGURADO DE UN MILLÓN DE PESOS. Y PODÉS GANAR CON 8, 7, 6 Y 5 ACIERTOS. LOTERÍA DE LA PROVINCIA. ¡AY, QUÉ NERVIÓS, QUÉ NERVIÓS! ¿QUÉ PASA? ¡NO, NO, NO, NO! CLEMUNDO. NUEVO. NO, 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 NO EJOSO. TRÁNQUILA, TRÁNQUILA. ¡VAMOS! YO VAY A BRIRLE LA PUERTA. QUÉ ANSIOSO ESTE CHAVO. QUÉ ANSIOSO, QUÉ. QUÉ LITO ÉTÁ DANIA, CHICOS. AHÍ, YA ESTÁ CHICOS. DALE, DALE. ESTÁ, ESTÁ, ESTÁ. RECIBAN CON UNA VACIÓN UN UN FUERTE APLAUS PARA AL SEÑOR PABLITO RUY. TIENEMOS UNA PRESENTACIÓN PARA VOS, MIRA. SURGIÓ DE FESTI LINDO, PRESTIGIOSO PROGRAMA INFANTIL DE LA DÉCADA DEL 80. POR SU CANDIDA VOZ, LOGRÓ ABRIR DIARIAMENTE EL CICLO E INCLUSO LLEGÓ A PRESENTARSE EN EL TEATRO BOLÓN. A LOS 14 AÑOS SE HIZO POPULAR CON SUS ÉXITOS. O MAMÁ, ELLA ME HA BESADO, SOL DE VERANO Y ORGULLOSA NENA, ENTRE OTROS. PARTICIPÓ DE PRESTIGIOSOS REALITIES TANTO EN LA ARGENTINA COMO EN EL EXTERIOR. HOY NOS VISITA EN 90 DÍAS O MENOS, PABLO RUYS. ELLA ME HABÍA. ELLA ME HABÍA. ELLA ME HABÍA. ELLA ME HABÍA. ELLA ME HABÍA, SIN ASELOS, HAY QUE UN HAY SENTADO OÉL ATRÁS ¿Y QUÉ SENTIAS? MUCHA EMOCIÓN. PERDÓN, PERDÓN. PARDÓN, AHORA SENTIDO ENVIDIA POR COMO CANZO. Por ahí viene enojado por él ¿Por qué viene enojado por él? Me gusta el dúo Tengo entendido que hicieron gira juntos por la ciudad de Córdoba Exactamente Mira el dato que te tiro Para mí es un honor, para mí es un humillación ¿Dónde subimos? En Córdoba ¿Alguna vez te pasó de estar sentado en un programa O invitado a algún lugar Y que lentamente quieras retirarte del lugar? No, hay paz O sea, yo lo vi Sí, se le tiró a tiro en cocheche Yo le pregunto a que te fue a gustar estar con usted Esa cara Pablito, la pregunta real es ¿Qué estarías haciendo si no estuvieras acá ahora? En este momento ¿Qué estarías haciendo? Y en el gym poné Bueno, no todos hacemos eso No, se me hace Sí, voy, voy, voy al gym ¿Te acuerdas mucho? ¿Sos de entrenar, de jugarte con las comidas, con todo? Me cuido, me cuido con las comidas Este, aparte, nada Hay que estar bien ¿Tuviste etapas de alechonado? Estuve, estuve etapas de gordito Cuando era Pablito Ruiz Claro, yo lo conocí al hecho de nadie Tenía mi buzardita ahí, importante ¿Y vos llegaste a estudiar algo en particular? ¿O hacés algunos cursos? No, dejé... ¿El secundario no lo tenemos terminado? No, no, no No, no, no Ni la primaria No, no, este, la primaria te dije ¡Qué mala voz! Golpealo, golpea En el secundario dijiste la verdad Se está armando tú una carrera de artista Lo que me gusta es cantar, me gusta el escenario Segundo año empecé y... Y bueno, en cualquier momento lo terminamos En cualquier momento lo terminamos ¿Hiciste cursos de canto? Tengo muchas ganas ¿Hiciste cursos de bail, de algo referido a la vida artística? Bueno, estudié actuación, estudié canto toda la vida Sí, o sea, la verdad que me encanta Me encanta Pero, no, pero a mí tengo muchos planes de terminar la secundaria Y poder hacer una carrera Me encantaría hacer una carrera ¿Qué te gustaría estudiar? Y no sé, arquitectura, me gusta mucho No sé, porque me gusta Que tiene que ver mucho con el arte Te gusta con el diseño El diseño, exactamente Me has copado, Pablito Si vos de chiquito querías parecerte a alguien Tenías así como un restaurante Si me tiras el sin a mí me voy Teto Medina, la verdad que sí Como cantante creo que... ¿Qué me lo vas a tener a la misma edad? ¡Tras o menos! Pará No, él ni los 40 piso todavía Él ni los 40 tocó todavía No No, eso es un bebé Chicos de peso y de edad No se hablen en este programa Muy bien, muy bien No jodamos ¿Qué parás? Si estamos contigo conmigo Gracias, bebé Bien, muy bien ¿Idolatravas a alguien? Esa es la pregunta Si idolatravas a alguien, sí Luis Miguel lo escuchaba mucho De chiquito ¿Tenías posters? A Rafael Acarra Sí, hombre Sí, claro Se ríe el sol Sí, ¿se sentiste sonido? No, todos éramos fanáticos de Rafael Yo también Yo también Yo también No, 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 no 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 Y los bailarines de Rafael Acarra Los bailarines que tenía Escribió los primeros temas de Luis Miguel también ¿Entre nosotros? Sí, sí ¿Dónde estás, Rubén? ¿Ahora es cámara? Rubén, ¿cómo te va? Rubén, felicitaciones Gracias Rubén Rubén ganó mucha plata que yo Claro, ¿dónde quiero decir? No hagas denuncias No hagas denuncias Por autor Sí, no, claro Al ser autor ¿Pero cómo fue que se conocieron? No, bueno Nos conocimos por la compañía discográfica Por EMI Porque él Bueno, había hecho el éxito de Luis Miguel Y bueno Querían crear otro nene Que compitiera O que siguiera los pasos de Luis Miguel Y bueno Y ahí lo conocimos Muy bien ¿Y te gustó el toque? ¿Te gustó? Diste, ay, qué temor Me encanta Lo quiero hacer Sí, sí, la verdad que Muchas preguntas Antes de ir con el momento, Dalia Que son preguntas un poco más fuertes Sí, sí ¿Zapaste esta cosa de él, chico? Que desde muy pequeño Arranca con todo el éxito ¿Cómo hiciste para mantenerte con los pies en la tierra? ¿No descontrolar? Digo, hoy te vemos bien, Radiant Bueno, sí, descontrolaste La verdad que esa era la pregunta No, pero está bien Hoy tenemos acá Tenés ganas de estudiar Digo, ¿cómo hacés como para mantenerte con los pies en la tierra? Y que la fama La de antes y la de ahora No te huele Bueno, ¿qué hice? Yo creo que lo primero fue la crianza Lo mejor que tuve fue la crianza De mi familia, de mi madre Que siempre me ha mantenido con los pies sobre la tierra Y enseñarme mucho lo que es el respeto Y todo ese tipo de cosas O sea, yo creo que he tenido mucho amor En mi ámbito familiar Y eso me da Emoción Me ha hecho una persona muy consciente Muy sensible, sencilla ¡Qué! Se nota, se nota, se nota ¡No lo haces! ¡No lo haces! Y los chicos que son re artistas como vos, ¿viste? Ay, para, para Me gusta esta música Sí Los chicos que son re artistas Así como vos Que tienen esas inquietudes por bailar, cantar ¿Qué les recomiendas a sus mamis? ¿Que los lleven al casting o que no los lleven al casting? Que los lleven pero que no dejen de lado también la escuela y todo eso Que por ejemplo yo hoy en día, te digo No sabe sumar O sea, que lo hablan como tu mamá Sí O sea, te dijiste que sí, ahora que no hablan como yo tu mamá No, pero lo que pasa es que yo ya a los 13 años era incontrolable No, ya tenía un éxito No, pero la carrera tal cual La carrera era un, chicos, era un fenómeno Terrible Totalmente A los 14 Bueno, podías hacer las cosas Y lo sigue siendo Bueno, quiero chovis, quiero chovis, quiero chovis Bueno, chicas ¡El momento de Dalia! ¡Ay, güey! ¡Multiple chance! No, porque pueden hacer re preguntas ustedes Ah, hoy se muere Bueno, chicos Están generando un monstruo ¡Ay, Dalia! ¡Un monstruo! No hay debate ¿Para qué la largaste, ruso? Siga No me largó Un saludo a mí Vamos con el choice, por favor Pablo Ruiz Seguís con el pelado, ¿no? Sí Sí Yo quería la primicia ¿Con qué pelado? Estoy enamorada de todo Sí Bueno, ¿con qué cantante te sentís más identificado? Y ahí van las opciones ¿Con Ricky Martin? ¿Con Ricky Maravilla? ¿Con Alex Sergi? ¿O con Ozzy Oswald? Con Ricky Martin ¡Bravo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo festeja? ¿También es el festeja? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pos poche gay? No No Ah Por el momento no Por el momento no Nunca sabemos Hay un anécdota Bueno Perdóname que me meta Ah, ¿una anécdota? Que contó él No, no, que la cuente ¿En la fuente? Sí, todos sabemos Bueno, lo que nos dimos de un pico Todo el mundo lo sabe ¿Con Ricky Martin? ¿Quién no se dio un pico? Sí, jugando al semáforo, a la botellita Eso Ay, qué suerte ¿Y dónde estaban jugando al semáforo con Ricky Maravilla? En la primera ¿Le dan la vuelta a la botella? No, para Chicos, ordenémoslo ¿Pero dónde estaban jugando con Ricky a la botellita? En su departamento En Urlingham No, estaban Los chicos de su lado Estaban No ¿Y todos los músicos jugaban a la botellita? No, de todas las bailarinas Vanás sin duda Había hombres y mujeres Pero contexto ¿Vos fuiste a cantar y te dijimos No, estábamos en una fiesta A fiesta Ah En lo de Ricky Maravilla Sí Tenían una botella Entonces de repente salto ¿Hagamos botellita? ¿Cuántos años? Yo tenía 16 Está bien Sí, todo eso A los 16 es un juego O sea Lo podría denunciar O ver de consecuencias Y Ricky tiene dos más que yo No sé cuántos tiene No es muy grande No Y pintó botellita No, botellita Claro, pintó semáforo Ah, sí Semáforo, mira Me encantó Es divertida Y bueno, una cosa lleva a la otra Y de repente Teníamos un par de tragos sencillos Muy linda Tomaste algo hoy ¿Por qué de repente vas a jugar al semáforo? ¿Habla lista la botellita de Rinal? Mira, acá está Ay, te toca Un beso De Daniel hay que agravizar De cualquier momento Dale Bueno, chicos Vamos con la siguiente pregunta Esto lo hizo la producción Yo no, ¿eh? Si tuvieras que pasar una noche Con una chica ¿Con cuál de las siguientes elegirías? Bueno A ver Luisana Lopilato Ah, ah Gaby Sabatini Me gusta Luciana Salazar ¿Quién es la última? Sí O Anacleta Fander-Vele ¿Quién es Anacleta? Una prima mía Gracias ¿Qué haces Anacleta? ¿Quién es Anacleta? Quería salir, chicos Son vos Y ahí la tenés en la foto La ves ahí La saqué el otro día de la pile Increíble Adivina Anacleta Un beso Bueno, Anacleta es para el tuyo ¿A ver? No, no Pobrecita Anacleta A ver Pobrecita le tiro No, no Luciana Salazar Luisana Luzana 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 ¿Cómo se dice? ¿Luzana? 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 No, no, no Con Luciana Salazar ¿Luzana Salazar? Sí ¿Pero por qué? Luciana Salazar ¿Por qué? ¿Por qué? Me divertirían los globos Bueno, bueno, bueno Me gusta, está bien Siguiente pregunta Pablito Ruiz Si tuvieras que dedicarte a otra cosa ¿Te dedicarías a Piloto de avión? ¿Por qué no? Maestro jardinero Stripper O panelista de un programa de Chimento Ay, qué divertido Ahí tenés las opciones No, ya dije arquitecto Bueno, pero son estas cuatro Pablo, estas cuatro son Piloto, maestro jardinero Stripper ¿Por qué está Evelyn? Soy panelista ¿Para un hombre? ¿Actor porno te gustaría? Me gustaría Llamado a la solidaridad El piloto es Ángel de Brito ¿Cuál? Doctor porno Ah, está bueno ¿Te gustaría ser stripper? Pero pará Yo propongo Yo sé que es mucho Pero podríamos poner una música Y vos mínimamente mostrar un par de pasos Como stripper ¡Ah! 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 Se puede hacer eso ¡Ah! ¡Ah! Mira, ya que la nena lo hace Vamos a ver ¡Ah! 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 Bueno, muy bien ¡Ah! ¡Ah! Mira, mira, ¿eh? No, está muy bien ¿Ya es el artiste? Sí, bueno, bueno ¡Ah! ¡BRABLE! 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 Chicos, lo vi a Pablo Y me acordé de Chanun Tatum En Magic Mike Idéntico lo hace ¡MIRADO! ¡Idéntico! ¡MIRADO! ¡MIRADO! PERO LA GENTE ESTÁ PIDIENDO EL STRIPPER DE BARACI. VAMOS, VAMOS. VAMOS, VAMOS. VAMOS, VAMOS, VAMOS. 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 CHE, PARECE QUE ESTÁN PIDIENDO EL STRIPPER Y GARPADO. MIS DIO, MIS DIO, DARIOS. Tengo Más preguntas, PABLITO RUIZ. SI TUVIERAS QUE DAR UN RECITAL, UN MEGA RECITAL, ABRÍ TUS OJOS, SOÑÁ, ¿QUÉ TE GUSTARÍA? SI YA LO DIÓ, DALE, ALGUNA VEZ CANTÓ DEL ANTE DE QUÉ. YA SÉ, PERO AHORA, TE LLAMAN, MANIANA TE TIENEN QUE LLAMAN A UN LUGAR DONDE NUNCA CANTASTE. TE VOY A DAR CUATRO OPCIONES. TE GUSTARÍA QUE SEA LA CRINFIELD, EL FESTIVAL NACIONAL DEL CHAMAMÉ, COSQUIN ROCK O ROCK IN RIO 2014. AY, NO SE. ¿A NACÓ? ROCK IN RIO NO, LLACK IN FIELD. LLACK IN FIELD. AY, TE ENCANTARÍAS SUBIRTE AL ESCENARIO DE DEL CONPARTIR. Y CANTAR CON DAVID GUETTA. DESPÓS DE CANTAR CON DAVID, JUGARÍAS A LA BOTELLITA? SÍ. ¿POR QUÉ NO? BUENO, Y PARA TERMINAR ESTE MOMENTO ÚNICO DEL PROGRAMA, ¿QUÉ TE MOLESTA MÁS? ¿QUÉ TE DIGAN PABLITO? YA NO. QUE TE DIGAN QUE CANTES O MAMÁ PERMANENTEMENTE. QUE TE ATAQUEN PERROS ROT BOILER. O QUE NO TE CREA LA ANÉCDOTA CON RICKY MARTÍN. ¿QUÉ TE JODE MÁS? NO, LO DE LOS ROT BOILER. Y CON ESA RESPUESTA NOS DA UN PIE INCREÍBLE PARA PRESENTAR ESTAS IMÁGENES, PORQUE APARENTEMENTE PABLITO RUIZ HIZO DE TODO, HIZO TODO. AH, PARA ME INFORMAR QUE ANTES DE ESTE TAPE TENEMOS UNA SOPECITA PARA PABLITO. SORPRESA PARA PABLO Y LA MESA. A VER. 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 Es un temazo El teto tiene el mismo combo El teto tiene el mismo combo El teto tiene el mismo combo No, pero pará, antes de que cante Habiendo dado el pie recién con todo el tema de este presupuesto con unos perros en un evento, en un reality en otro país Aparentemente Pablito se animó, se mandó y esto fue lo que pasó A ver... ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Muy bien, ella lo ha besado La recreación es vivo Ahí está, se fue, se fue, se fue Se acabó A ver, vamos a sacarle el perro lómeda Que respire, sacarle el perro lómeda Es un Rob Wilder mezcla con caballo No, pero no la canta, barista díos ¡No! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Está teniendo el perro EL PERO ESTÁ PRENIDO FUEGO. CHICOS, YO NO ENTIENDO POR QUÉ LO ATACÓ, PORQUE DANIL NO CANTABA. Y EL PERO SE LO ATACA TAMBOR. Y EL PERO SE LO ATACA TAMBOR. CHICOS, LE QUISE PONER EL CUERPO, QUISE VIVIR LA EXPERIENCIA, NO SÉ, LA VERDAD. ¿Y QUÉ TE SENTISTE? ME SENTÍ PABLITO RUIZ POR UN MOMENTO. QUIERES JUGAR A LA BOTELLITA. VAMOS, VAMOS TODOS. UN PLACER PABLITO RUIZ EN ERTE CAMPA, ANTE DE DESPEDIRLO, ANTE DE DESPEDIRLO. YO TENGO GANAS DE CANTAR. NO, TIENEN LA SOLEDARIA. VAMOS A CANTAR. SÍ. ¿CANTAMOS TODO? DALE PABLITO. ELEGÍVOS. VAMOS A CANTAR. VAMOS A CANTAR. TENGO GANAS. VAMOS A CANTAR. VAMOS A CANTAR. VAMOS A CANTAR. VAMOS A CANTAR. formulada para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos del sol. Las canas son cabellos sin melanina. Encontrá Farmacolor en sus 24 colores en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. Y para renovar tu protección día a día, tenés la nueva línea Farmacolor de shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Farmacolor es el tratamiento que tu pelo necesita. Y ahora sí llegó el momento más esperado. Yo tengo años de mi vida tratando de presentarte a vos, así que te presento, Pablito. Solo toque, Dalia, no sepa. No, no, sí, me da mal. Historias desapercibidas, me dicen. Así que una ovación para él, el único, Pablito Ruiz. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Me encanta! ¡Es una obra de arte! ¡Arrancó! ¡Es el dueño del mundo a cada segundo vivir cada instante! Volver a enamorarse, volver a enamorarse, es una obra de arte, es lo mejor que nos queda, sumamos la apuesta, es tiempo de amarse. Yo me muero de amor, si te veo pasar, por favor date cuenta que te quiero amar. Volver a enamorarse, es una obra de arte. Y Popochi nos quiere contar algo que va a suceder mañana, ¿verdad? Exactamente, porque sabés que febrero es el mes de la lucha contra el cáncer infantil y lamentablemente el cáncer en los chicos existe, pero puede curarse, tratado a tiempo en un 80%. Por eso la Fundación Flexer nos convoca a que mañana nos pongamos la camiseta por los chicos. Este viernes 14 de febrero, dale, salí a la calle con una prenda blanca para demostrarle tu apoyo a miles de chicos en tratamiento que luchan por curarse. Atiende, escuchá, ponete la camiseta arroba fundacionflexer.org, es el mail, ahí nos podés mandar tu foto con una prenda blanca. Mañana 14 de febrero, pongámonos las pilas de verdad y vengamos todos de blanco, de verdad. Por supuesto. Así es, así es, buen mensaje. Mañana todo lo voy a tener en el mismo, así que a ustedes que nos están viendo y haciendo el aguante, están bien. Muy bien. Y ahora haciendo el aguante está ella que parece que estaba muy tensionada. Vimos un poquito ya unas imágenes de qué trae el lugar, como de las herramientas. Queremos saber de qué se trata exactamente este tratamiento, Rufita. Ah, está ya cambiada. Acá estoy, prácticamente a punto de empezar. Cambiada, todo listo. Sigo con Guido que me va a decir las últimas cosas que tengo que saber. Guido, antes de empezar a romper todo, ¿cómo se llama bien esta experiencia que vamos a vivir? ¿Cómo se llama esta terapia para el que no agarró temprano el móvil? Terapia crash. Terapia crash. Crash. Muy bien. ¿Qué cosas tengo que saber? Terapia crash. Sí, muy bien, crash. ¿Para qué se me baja esto? Qué papelón. Escuchame. ¿Qué cosas tengo que saber antes de romper todo? Bueno, hacemos una pequeña entrada en calor, articulaciones un poco, hombritos, y después sí, rompemos. Empezamos por lo más fácil, que por ahí es el teclado, después la... Después la impresora y si puede respetar, al final, por ahí de última, el monitor, que es como la frutilla del postre. Es decir, que tengo que aguantarme con el monitor. Me estás haciendo controlar esta ira. Estamos en la... Esto se llama el cuarto de la ira, ¿no? Sí. Te lo digo así, parezco y ludica. El cuarto de la muerte. Escuchame. ¿Me vas a sostener esto? Quiero saber una cosa. La gente que viene, la gente que viene... ¿Quiénes vienen? Por ejemplo, mañana es el Día de los Enamorados. Vienen dos que están muy enamorados y acá rompen todo. ¿Qué pasa? Mañana vienen cinco parejas a romper. Cinco parejas a romper todo. ¿Quién más viene, por ejemplo? Jefe y empleado que se detestan, vienen y rompen todo. No, viene el empleado con una foto del jefe y la semea. Bien, eso es casi vudú. Bueno, escúchame una cosa. Que usted tenga esto que yo voy a romper todo. Ahí está, entonces la rufa le va a mandar catanga. A ver, dale. ¿Está listo de... Tiene el bat de bainbol. ¡Va, papá! ¡Bien! ¡Libérese! ¡Vamos! ¡Dale con todo! ¡Dale con todo! ¡Dale! ¿Por qué? 200 días. La pantalla, rompe. La pantalla. ¡No la metienta! ¿Por qué la canción mundial la tiene un imán? ¡Y siempre de brasilero! ¿Por qué? ¡No sé qué! ¡No! ¡Jú, jú, 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 jú! ¡Por qué los juguetes son tantas! Ahí está. Más fuerte. ¡Eso! ¡Dale, dale! ¡Rock and Rock! ¡Dale, tú cansa, agarra algo! ¡Dale! Pensé en alguien y decilo. ¡Vamos! ¡Monitor, monitor! ¡Decamos el monitor! ¡A ver, a ver! ¿Qué viste? ¡Pantalla quiero! ¡Cambiar el hueco! ¡La bolsa con los puños! ¿Por qué lo agarró al revés el palo? ¡Agarra el palo al revés! ¡Al revés el palo, tal cual! ¡Llegó el momento del monitor! ¡Vamos! ¡Dale, el monitor! ¡El desbadaje! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no! ¡Eh! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Gorsha! ¿Estás liberada? ¡No, no, no! ¡Eso todo está naciendo! ¡Mirá, Erick, ¿qué pasó? ¿Eh? ¡Ay, queremos saber, Rufa, cómo te sentís! ¡Ahora puedes renunciar tranquila! ¡Me siento como Rinaldi viendo el programa de Susana! ¡Ah, excitada! ¡Felicidad absoluta! ¡Claro! ¡Qué lindo! ¡Un fuerte aplauso para Rufa! ¡Bravó, Rufa! ¡Bravo, Rufa! ¡Me siento como el teto viendo la foto de Marcelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cadejé! ¡La verdad que aparentemente funciona, Rufa! ¡Miren esto, por qué! ¡A ver! ¡Escúchenle una cosa! ¿Qué? ¡Miren lo que tengo en tiempo preparado para mí! ¡A ver! ¡A ver! Lo que tengo estoy fuera de estado! ¡Ajá! ¡La sala de relax! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Eso para mí lo dice el postre! ¡Duérmase, descansa, Rufa! ¡Hizo mucho! ¡Quedate hasta mañana! ¡Sí, hasta mañana me quedo acá, chicos! ¡Chau, Rufa! ¡Besitos! ¡Chau, Rufita! ¡Ídola! ¡Besos! 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 ¡Sonó raro eso! ¡Bate! ¡A romperte la casa! ¡Barazos! ¡No! ¡Llegamos! ¡Se puso violento! ¡Y igual lo que está bueno tal vez... ¡Porque viste que es todo un presupuesto! ¡Estás rompiendo todo! ¡Obvio! Quizás lo podésemos hacer en nuestras casas con plato de plástico. ¡Claro! Hay que ir al lugar ese porque estás protegida, cuidada, contenida. Yo confieso que yo fui ahí y hay como todo un... De verdad, en serio, fui como consumidor privado. ¡No me contaste todo! ¡No me contaste todo! ¡De verdad te contaste fotos que a mí me gustan las fotos! ¡No! Te ponen toda una protección que está buena, pero por ejemplo, había cosas de plástico para ser más tranquila, salí los vasos. ¿Y cuánto sale? ¿Vos llevas la foto de la persona que... ¿Tenés idea? ¡Nada! O sea, no me acuerdo el número ahora, pero muy barato. Era algo muy accesible. ¿Tus antiguos también? Y te das todo. Sí, te sacás todo y empezás a dar. Así que lo recomiendo, la verdad. Si querés engordar y ser una persona atractiva y carimpática. Es muy de varón, de verdad, Tito. ¿Y qué? Yo he ido a varias casas de hombres que tienen como la puerta apuñalada, como que algo te dio mucha bronca y rompieron la puerta. Y me parece que antes de romper la puerta de tu casa, que después la tenés que arreglar, que eso no vas a este lugar a hacer terapia. ¿Qué crees que tenía eso? ¡Ay, qué maduro! ¡Esta es alternativa! Pero digo, si vos vas a la casa de un tipo, supongamos que seas una mujer soltera, y vas a la casa de un tipo y ves que ya tiene un coso así en la puerta, no vas a llamar. No, es verdad. ¿Por qué? Si tiene la bolsa, ponlele. Otra opción es comer, señora. ¡Claro! ¡Me invitás! ¡Claro! 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 Yo quiero ir. Pero bueno, me parece muy bien. Otra manera de descargar tensiones es abrirse al mundo del espectáculo que te calma, te seduce y para eso nadie es mejor que el Rinaldi Totus. ¡Arr! Ustedes saben que llegó Verónica Ojeda al país y de esta manera lo cubrieron los medios. A ver. Tras la noticia de que Diego Armando Maradona podría ser papá otra vez, todos esperan qué dirá Verónica Ojeda, quien llevaría en su vientre a un nuevo heredero del ex astrofutbolístico. Estoy embarazada y es de Diego, lo aseguró Verónica Ojeda, quien ayer regresó de Dubai. ¿Maradona otra vez va a ser papá? Y todo parece indicar que sí, María. Lo acaba de decir y confirmar como bien decís Verónica Ojeda. Estábamos esperando que hable de ella, eso es lo cierto. ¿Qué dijo? Estoy embarazada. Por supuesto es de Diego. Si tiene dudas que se haga un ADN. Eso es lo que dijo Verónica Ojeda a la salida de Ezeiza en el día de ayer. De esta manera lo cubrieron los medios y mucha polémica se armó con toda esta llegada, las declaraciones de Verónica. Me parece que no sé si la tenemos acá, Verónica. ¿Está Verónica Ojeda acá? No, 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 pará, pará, me están diciendo que no, que no es Verónica Ojeda exactamente, es Verónica Oreja. No, pará. ¡Vamos, vamos a tocarle la puerta! ¡Pará, pero qué insistente Verónica! ¡Pará, Verónica, pará! ¿Quién te crees que eso? ¡Pará! Tenés en los dios. Vení, veníti si va al señor Perú. ¡Adiós! ¡ Logic Copy, bla, con la sopa! Mouse Audrey Engroge. ¡ÓRRANSE! ¡ÉRLE pulver! ¡ÓRRANSE! ¡ÉRLE pulver! ¡WE LE UHVÉ! ¡ES DE DIEGO! ¡ES EL ÚNICO HOMBRE EN NAMIDA! ¡ES TOG注意 embarazada! AÉRLE DOBIOr! ¡ES DE DIEGO! 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 ME CORRANSE EN ESTOY EMBARAZADA. NO. ¿PARA CUANDO VAN A SER? NO VAN A SER MISMO. ORESAS. SI ES NEGRO VA A SER DE PEDES. NO. PERO ALGUIEN ME VA A MANTENER. PORQUE ESTOY EMBARAZADA. NO. NO TE CREEMOS. NO TE CREEMOS. NO HAGAN UN TEST AHORA. AHORA QUE ALGUIEN ME MANTENGA. EL TESTEMIDO. QUE ALGUIEN ME MANTENGA ESTOY EMBARAZADA DE ALGUIEN. ALGUIEN QUE SE HAGA CARGO. ACÁ TENGO UNA ECOGRAFÍA PARA HACER. AHÍ PATEA. PATEA. QUÉ. CUANTO PELÍN. NO ME IMPORTA ME VOY A ACOSTAR CON UN PLANTEN ENTERO. QUE PASÓ EN DUBAI. NOCHES DE ROMANCE. NOCHES DE ROMANCE. SE LE CORRE EL LABIAL. NOS ACOSTAMOS LOS TRES A LA VEZ. ESTABAN LA MAMÁ DE ROCÍO. TENGO UNA PRIVICIA. ESTÁ EMBARAZADA OTRA VEZ. ESTOY DE NUEVO EMBARAZADO. ME HACERDO DE EMBARAZAR. EL TETO RINALDI. EL TETO RINALDI ME HIZO UN HIJO. EL TETO RINALDI. ES UNA FUSIÓN. SON TRILLISOS DIEGO. A VOS TE HABLO SON TRILLISOS. TRES CUOTAS AL 21. ES LOS TRILLISOS AFOROS. ES UNA DEMONRIDA. NO. ES UNA FUSIÓN. ES CÓRRANSE. ESTOY EMBARAZADA DE NUEVO. VA A UNA FUSIÓN. OTRAMÉ. PORQUE ME VOY A EMBARAZAR DEL JUEZ. NO PUEDO DECIR SU NOMBRE Y VOY A EMBARAZAR DEL Y VOY A EMBARAZAR. TE HACE JUICIO. SI DIEGO ME HACE JUICIO QUE SE ATENGA PORQUE ME VOY A EMBARAZAR DEL JUEZ. Y SI EL JUEZ DICE QUE NO ES DE ÉL. ES DE DIEGO. ME VOY A EMBARAZAR DEL CÁMARA. EN CAMARA ME EMBARAZAR DEL CÁMARA. CHICOS, EN UN RATO, YO CODIGO COMO NUEVE DE LAS COSAS QUE HICE. ME GUSTA COMO ESTOY. YO TAMBIÉN ESTOY DIVINO. SÍ, 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 SÍ. SÍ, 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 SÍ. SÍ, 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 SÍ. SÍ, 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 SÍ. SÍ, SÍ, SÍ. SÍ, SÍ, SÍ. SÍ, SÍ. 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 momenteto. Muy bien, ahí está. Por eso me agacho. Permiso, señor director. ¡Mandate capelú! ¡Ah! ¡Eso que representa! ¡Mía qué carita, eh! ¡Ah, va! ¡Eso que representa! ¡Vamos a hablar del Skyline! ¿El Skyline es...? ¿Qué es? Ahora lo van a ver. Si podemos ir a las imágenes, señor director. Martincito, por favor, ahí está. Son dos globos aerostáticos que se unen por una fina línea delgada, donde este muchacho va a pasar de un globo al otro a más de, no sé, 200, 300, 400 mil metros de distancia de la Tierra. Va a ir caminando de un globo al otro para batir un récord mundial. Es un deporte, se llama Skyline, o sea, cielo, línea, ahí está, ahí lo vemos. Y ahora van a ver, este muchacho se sube arriba del globo. ¡Locos! Miren, miren qué locura, miren qué locura, porque es desde arriba. Ahí está la línea, ahí lo van a ver. Y tiene que ir de un globo al otro. En eso consiste este, que algunos lo llaman deporte, realmente es jugarse la vida. Ahí lo vemos al muchacho. ¡Qué canchero! ¿Por qué no lo vas a hacer, Teto? Ahí está. ¡Ay, no! Chicos, por Dios. Les dicen que este video era fuerte. ¿Dónde se hace, Tetín, esto? ¿Dónde se hace? Esto se hace en Nueva Zelanda. ¿Y por qué no le sacan un pasaje al teto? Eh, no, clan, pero se puede practicar también en cualquier provincia de este país, ¿por qué no? De repente con el vecino, ¿no? Tirás. Ahí está con la camarita que tiene ahí el casco. No sé para qué usa casco, te caes de ahí. ¿Qué haces con el casco? Pero bueno. Estaba como... ¡Cerov, me puse el casco! ¡Ah! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero tiene paracaídas! ¡Esperemos que este sea el de paracaídas! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Abre o no abre? ¡Sí! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre! ¡Abre o no abre! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Se prendió fuego el chico! ¡Aaah! ¡Aaah! Este va con paragüita. Uno murió, el otro quizás no. Mirá que canchero. Por si llueve. Es un canchero. ¿No podemos verlo todo como llegó? Mirá, mirá, fíjate. Es un leno con paraguas. ¿Lo batirá? La batidora. La batidora. Mirá, ahí está. ¡Ay, se casó! ¡Ay, qué lindo momento! Y cómo va a caer, va a caer en este tema. Hermoso momentito. Gracias, gracias. Excelente, me encantó. Y aprovecho para mandarle un saludo muy grande a la gente de Atlanta que hoy estuvimos probando. Vamos, vamos. Besos a todos los jovenios. Bueno, che, y le mando un saludo al verdulero de la esquina. Sí, señor. Bueno, va a estar. Pero déjenme mandar saludos. El que no quiere mandar saludos, solamente el que quiere dar información es él. El glamour de la mesa, Dani Gómez Rinaldi. Y le mando un saludo muy grande a la tía de Dalia. ¡Chau! Bueno, nada, y 30 años después vuelve a reunirse una pareja emblemática como lo fueron Susupe Coraro e Imanuela Arias que intentaron... ¿Cómo? No, 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 no. Susupe Coraro. Susupe Coraro e Imanuela Arias que en 1984 protagonizaron la película Camila dirigida por María Luisa Bember. Este año vuelven a reunirse porque van a interpretar los puentes de Madison en teatro acá en nuestro país. Así que si vos te enamoraste con Susupe Coraro, bellísima mujer, talentosa, Imanuela Arias que hacía el padre de Ladislao, bueno, vuelven a reunirse en Argentina, en Buenos Aires, en el teatro Maipo, lo vas a ver. Los puentes de Madison que hizo Maiden Steve y Clean Is Water. ¡Qué buen mariculeno! ¡Muy bien! 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 Nos cambió la vida a todos. ¡Vamos! Y QUIERO CONTARLES TAMBIÉN DE DIGO TORRES, UDEDES SABEN QUE TODO ESTE AÑO PASADO HIZO UNA AFICCIÓN EN TELEFE, LE FUE MUY BIEN, Y EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA EN MIAMI CON SU MUJER NÉBORA DE BELLO Y LA PEQUEÑA HIJA QUE TUVIERON JUNTOS DESCANSANDO, DICE QUE ESTE AÑO SE VA A OCUPAR SOLAMENTE DE GRABAR Y DE CANTAR Y DAR RECIDADES QUE ES LO QUE MÁS AMA EN LA VIDA, Y HABLANDO DE UN PROTAGONISTA DE LA TIREA DE TELEFE, PASAMOS A OTRA PROTAGONISTA DE LA TIREA DE TELEFE, QUE ERA UN PAREJA, QUE ERA UN PAREJA QUE ES ELEONORA WEXLER, ELEONORA WEXLER TAMBIÉN VIAJÓ A MIAMI EN PLAN DE DESCANSO, NECESTA DESCANSAR, DESCANSAR, DESCANSAR Y DIJO, VOY SIN MI NOVIO, DIJO, NUEVO NOVIO Y VA A DESCANSAR PORQUE A PARTIR DE UN MES EMPIEZA A ENSAYAR LA OBRA DE TEATRO EL GRANDES CHAVE, LO VA A HACER EN EL TEATRO NACIONAL CERVANTES JUNTO A OTRA DIVINA TALENTOSA QUE ES GRACIELA PAL, A TODOS ELLOS, BESOS GIGANTES ME ENCANTA LA INFORMACIÓN TEATRA AÍ LO QUE ME QUIERO DESTACAR, ESTO IRTE DE VACACIONES SIN TU PAREJA PARA DESCANSAR, ES BUENO O NO? HARÍAS COMO LEONORA O VOS TE LLEVAS AL PELADO PARA DESCANSAR AHORA CON LOS CHICOS TAN CHIQUITOS ME LO TENGO QUE LLEVAR SÍ A SÍ A SÍ ME LLEVO A TODOS PERO SI ES RARO, PERO SE VAN, ASÍ VAS CON UNAS AMIGAS UNTRA DE DÍAS PERO ESTÁ INTENTO PARA DESCANSAR, LE GUSTANDRE, LE GUSTANDRE, LE GUSTANDRE, LE GUSTANDRE, LE GUSTANDRE, LE GUSTANDRE CERES DE SU FAMILIA TETO YO NO SÓE DE VIAJAR MUCHO ME GUSTA LABURAR A TETO ME GUSTAMLE PARA VISITAR FAMILIA ME GUSTADRE, A SALTA SE VA EL TETO YO TEGO TODABIA FAMILIA EN SALTA AHOTADA LE GUSTA E I A SALTA POR EJEMPTEDO PERO A LA FAMILIA DE SALTA LE GUSTA QUE VAYA SI, POR dóZ POR DOS SÍ TENGO MUCHITOS IBA A TU FAMILIA DE SALTA ME ESTÁN LLAMANDO DICEN QUE NO VAYAS EL FIN DE SEMANA Y NO TE SOPORTAN MÁS NOS La familia que tengo en Salta Me ama y yo los amo Mientras armamos el viaje a Salta No me parece un destino apropiado Ahora mejor nos vamos a sacar los pajes Está Pablito con un ovejo ¿Qué es esto? ¿Una oveja? ¡El perro! ¡Ay, qué bonito! Tengo el pichicho acá, tengo la valija Ya emprendemos el regreso Verano En cualquier momento El verano medio triste No sé si más allá que hoy tuvimos Chica de humo, lo tuvimos a Pablito Ruiz No sé si notaron como que le faltaba algo al verano ¿Qué? ¿Algo? Desde acá vamos a empezar a presentarte Lo que va a ser el tema del verano O sea que no hubo tema durante todo el verano Nosotros lo presentamos cuando terminamos ¿Por qué? ¿Cuál es? Somos así Así que cuando quieran ¿Le damos? ¿Le damos? ¡Por favor! ¡Le voy a presentar! Esos son de Carlos Paz, Grupo de Humor Los Publieses y Conquiero Fernández Mirá, mirá lo que tenemos ¡Adelante! ¡Vamos nomás! ¡Vamos! 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 ¡Eso es el tema del verano se viene! ¡Qué lindo zoológico! ¿Esta el Susano también? ¡Uno, tres, cuatro! Este me mata ¡Tenemos caballito! Ahí estamos Estamos bailando todos Tenemos Yamchito Tenemos perdito Ahí está ¿Del? ¡De la rubia! ¡Fé commonbread! ¡Canta el agua! ¡Canta el agua! ¡Esto qué es! ¡Un espanto! ¿Qué es eso? ¡No sé qué gato se tomó! ¡El elefante en el balcón! ¡Porque nadie lo invitó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Traigo sonre! ¡Fía, fía! ¡Traigo sonre! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Con hielo! ¡Traigo el pernete! ¡Por favor! ¡Traigo el pernete! ¡Tiren al Susano de cabeza! ¡Traigo el pernete! ¡Pi, el pernete! ¡Pale! ¡Papá! 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 CHACO, BESOS A TODOS, FELICIDADES. Y NOS ESTAMOS DESCRIBIENDO HASTA EL DÍA DE MAÑANA BARACI. SE PUSO MAL BARACI, CHICOS. PARA, PARA, PARA. PARA PATO, PARA PATO. CORTAMEL TEMA, CORTAMEL TEMA, CORTAMEL TEMA, CHICOS. DE VERDAD, MOSTRÁ A LA GENTE ATRÁS. LEVANTE LA MANO EL QUE QUIERA QUE NOS VAYAMOS BAILANDO ESTE TEMA. SI OBVIOS. SE ABUFINA ACÁ, NOS VAYAMOS TODOS BAILANDO EL TEMA. BUENO, TERMINÓ EL 92 SOBELO. CORTAMEL TEMA, CHAU, CHAU, MUZICA, IEDO Hz21VERANO. CAMI MUY ESPERO POR NORTE. DÍA DE LO MEYES, Yep, CORTAMEL WEYES, DÍA, UN kelpismo de moranero, likely hasta que serás y esperábamos y una gran 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 Bardzo. ENnier, el vivensa y así hacemos